Te mando flores Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas, mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca, duermí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte Y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a veces Ningún lugar está lejos para encontrarnos todos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por ti Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo y voy preparando Diez mil palabras Pa' convencerte que a mi lado todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca, duermí Quiero tenerte en mis brazos, poder salir y abrazarte y nunca más dejarte ir Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a veces Ningún lugar está lejos para encontrarnos todos Déjame darte la mano para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo que seré siempre tu amor No te vayas por favor ¡Adiós! 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 Te mando flores para que adornes tu casa Que las más rojas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Y en tempranito levántate a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atentan siempre tu llamada Rosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adornes tu casa Que las margaritas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Bien tempranito levantarte a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atienta siempre tu llamada La cosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Te mando flores pa' que adornes tu casa Que las margaritas estén siempre a la entrada Cada mañana que no les falte agua Bien tempranito levantarte a regarlas A cada una puedes ponerle un nombre Para que atienta siempre tu llamada La cosita linda puede ser la más gorda La margarita que se llame Mariana Que esperabas Que pasara Que me quedara llorando tirado en algún rincón Que viviera como si la vida se me acabó No es así Sobreviví Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé Sabes que todo te lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da Hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Unos dicen Que ha sido el karma Y la vida enseña que lo que siembras cosecharás Te juro que yo jamás te he deseado más Pero ese es el pago Pero ese es el pago Por tu pecado Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé Sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más el mundo tantas vueltas da Y hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Yo no quiero tu amor, yo no quiero tu amor Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Mejor, mejor que a ti me va Porque yo en verdad te amé Sabes que todo lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Nos del mundo tantas vueltas da Y unas cosas han cambiado ya Yo te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va Mejor que a ti me va Donde me digas voy, donde quieras estoy Eres la única que mueve mis sentidos Por eso te quiero Y eres mi adoración y tú eres mis ojos Y está linda tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Sueño, tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mis cuentos Doy gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero Es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tu recuerdo Es que yo por ti me muero Tú eres todo lo que quiero Me levanto entre tus sueños Y me quedo en tu recuerdo Sueño, tú eres mi sueño Que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte ¡Suscríbete al canal! Sueño, tú eres mi sueño Que me haya relevante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte No soy tu dueño, solo quiero abrazarte Quiero decirte que hoy me pienso equivocar Voy a contarte algo que no puedo guardar Ya lo intenté, no aguanto más Yo sé que hay otro que te cuida el corazón A mí también, pero he perdido la razón Te lo diré Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre el oro Yo te prometo amor, que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy tonto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor, que crecerá el amor Quererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre el oro Yo te prometo amor, que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy tonto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor, que crecerá el amor Quererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Y no fue en mano todo lo que te he esperado Yo soy un simple corazón enamorado Y tengo tanto para darte aquí guardado Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre el oro Yo te prometo amor, que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy tonto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor, que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Somos simples corazones Si somos simples corazones Nunca he dicho que te quedes Por temor a que te vayas Ay, 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 ay Tú te fuiste y ahora entiendo Que callar no lleva nada Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Hoy no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Hay un mapa de regreso Solo sigue las señales Ay, ay, ay No hay amor que sea perfecto Y el cariño es lo que vale Ay, ay, ay Y en el techo de mi alma Tengo un hueco donde entra la lluvia Y me moja el alma Pocas cosas me dan miedo Y una de ellas es perder la luz De tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo Hoy no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Solo tú y solo yo Sabemos lo que el río va arrastrando Y es que yo solo quiero que tú entiendas Porque es que te quiero tanto Te quiero tanto Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Vine a buscarte Te voy a decirme como lluvia de a ti Y así despacio tú llegaste hasta mi destino Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y las promesas yo te pienso cumplir Si tú me juras no tirarte de mi destino Vine a buscarte Te voy a decirme como lluvia de a ti Y así despacio tú llegaste hasta mi destino Y un momento vas a vivir Voy a amarrarme Y las promesas yo te pienso cumplir Si tú me juras no tirarte de mi destino Y así despacio tú llegaste hasta mi destino Vine a buscarte porque yo sueño contigo Y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca Y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre tu piel mojada Amaneció y me encontré Con que emprendiste un largo viaje Mi corazón se te escapó del equipaje Y se quedó fue pa' llenarme de recuerdos Amaneció Y el gallo viejo que cantaba en la ventana Hoy no cantó pues tú no abriste en la mañana Y hasta el viento se devolvió Porque no estaba Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Atardesión Y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción para que vuelvas Atardesión Y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Yo solo quiero ser el dueño de tu amor Yo solo quiero ser el dueño de tu risa Para encontrarte y devolverte el corazón Y me acompañes por el resto de mi vida Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Eres el arroyito que baña mi cabaña Eres el negativo de la foto de mi alma Eres agua bendita que crece en mi cultivo Eres ese rayito que me calienta el nido Quiero invitarlos a todos A que apaguemos los teléfonos Y a que nos miremos a los ojos Vamos a guardar este momento en el corazón por siempre Vamos a guardar este momento en el alma Para que no se nos olvide nunca Vamos a vivir este momento juntos En vivo y en directo Quiero que apaguemos todos solo por un día Que me mires a los ojos como aquella vez Que me dejes una nota en la nevera Que me hagas saber que soy tu vida entera Quiero que me quieras hoy un poco más que ayer Vamos a dejar a un lado la tecnología Porque está sobrando ahora en esta habitación No hace falta una red para atraparte Si tu corazón y el mío se comparten todo Que puede ser mejor Que dormirme a tu lado En vivo y en directo No me hace falta nada estar contigo Así es perfecto Que estoy enamorado Quiero gritarle al viento Que estamos conectados por un mismo sentimiento Y un segundo aquí a tu lado Es un segundo que es perfecto En vivo y en directo En vivo y en directo Siempre pongo corazones cuando veo tus fotos Pero amores como el nuestro No hay en internet Alguien tiene que saber lo que hay entre nosotros Me quedo con la magia cuando yo te toco Yo te quiero de frente ¿Qué más voy a hacer? Que dormirme a tu lado En vivo y en directo No me hace falta nada estar contigo Así es perfecto Que estoy enamorado Quiero gritarle al viento Que estamos conectados por un mismo sentimiento Y un segundo aquí a tu lado Es un segundo que es perfecto En vivo y en directo En vivo y en directo Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Vivo soñando contigo Soñando despierto Cuando estás conmigo No necesito nada Cuando estás conmigo no necesito nada Vivo soñando contigo, soñando en directo Cuando estás conmigo no necesito nada Recuerdo esa canción que tanto te gustaba Recuerdo cada noche como la cantabas Recuerdo que te vi se paralizó el mundo Y en un segundo encontré tu voz Ay, qué fácil ya nos fueron 15 años Qué fácil nos volvimos dos extraños Y ahora que tú no estás recuerdo tu canción Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Y aunque hoy estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Quisiera darte la mano Y poder gritar que te amo Mi vida yo te prometo que aún está vivo este amor Regresa ya por favor Yo te prometo que no es casualidad Volvernos a encontrar donde siempre tú sabes dónde Tú y yo tenemos que hablar Volvamos a empezar que un amor de verdad no rompe Te mando flores pa' que adornes tu casa Si nada reemplazó un amor tan infinito Que si la vida se pasa a la vida no rompe Que si la vida se pasa pasa estando juntito Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Y aunque hoy estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Quisiera darte la mano Y poder gritar que te amo Mi vida yo te prometo que aún está vivo este amor Regresa ya por favor Y yo también recuerdo cuando caminábamos tú y yo en la playa Los besos que nos dábamos hasta que se asomaba el sol Y el tiempo ha pasado pero aún no dejemos que se vaya Dicen que el que se enamora pierde ya que hace rato perdimos los dos Y aunque hace tanto al amor no le contesto Te confieso que cada que me acuesto Volvamos al 2005 andé Nos escapamos juntos hacia ese hotel Tantos besos no se olvidan Quiero tenerte a mi lado otra vez Volvamos al 2005 na' más Donde juré no olvidarte jamás Serena está en la ventana Y la margarita que se llame Mariana Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Y aunque hoy estemos tan lejos Sigo escuchando tu voz Quisiera darte la mano Y poder gritar que te amo Mi niña yo te prometo Que aún está vivo este amor Quiero encontrarte en mis sueños Que me levantes a besos Ningún lugar está lejos Para encontrarnos los dos Déjame darte la mano Para tenerte a mi lado Mi niña yo te prometo Que seré siempre tu amor No, no te vayas por favor